Ya estamos acá con Miriam Abram, bienvenida a Cultura Inquieta. Hola, buenos días, muchas gracias. Primera vez que estás en Cultura Inquieta. Primera vez que estoy en este programa, sí, sí. Bien, les suena el apellido, sí, ella es hija de Juan Carlos Abram. Así es. Y de nuestra querida Antonieta Chapini, reconocidísima allí en la Escuela de Música y en el coro vocacional, quien hoy está cumpliendo años. Está cumpliendo años, le mandamos un besito a mi madre. Como 15, no más de 20. Por ahí. Por ahí, 20 años, te queremos un montón y te enviamos miles de besos, porque de seguro está ahí prendida viendo la entrevista. Sí, obvio, nos está mirando, claro, sí, sí. Hoy con una propuesta de la mano de Gerardo Lesich. Sí, venimos a invitar a todos los sanjuaninos para este fin de semana. Si bien hay una diversidad de eventos, que está muy bueno porque la gente ya hay público para todo, nosotros estamos en el Teatro Sarmiento con el ballet municipal de la capital que dirige Gerardo Lesich con dos propuestas de tango danza. En la primera parte, con una propuesta de un coreógrafo sanjuanino belga, que le hizo a modo de homenaje a mi padre, que lleva el nombre del escenario del Teatro Sarmiento. Qué honor, ¿no? Juan Carlos, la verdad que sí. Ya vamos a hablar un poquito de vos. Bueno. Le vamos a robar unas palabritas. Bueno, muy bien. Se llama Los Inmigrantes de Ningún Lugar, con la música de uno de los grandes compositores del tango que marcó una época revolucionaria, que es Astor Piazzolla, con clásicos como Adiós Nonino, también con un clásico del folclore argentino como Hernán Figueroa Reyes. En la primera obra la gente va a poder ver un espectáculo de tango danza fusionado con algo de danza contemporánea. Y la temática es, como Sergio fue el único bailarín sanjuanino que hace muchos años se llevó Jorge Don y llegó a Almudra, a ser dirigido por Bellart, desde muy joven está radicado en Bélgica. Y él siente que siempre el que se va no pertenece a ningún lugar porque extraña sus raíces. Y es ver cómo se inserta el hombre en la sociedad con sus distintas emociones. El estar lejos con las pérdidas, que es lo que nos ha tocado vivenciar hace muy poco, pero con un mensaje de esperanza muy bonito. En el intermedio, digamos, en medio va a haber un video de un reconocimiento y homenaje a mi padre y a quien fuera su compañera de toda la vida artística, Violeta Pérez Lobos, para que las nuevas generaciones los conozcan. Y en la segunda parte viene una obra que es Historias del 900. Vuelve después de 20 años, una obra que ha recorrido muchas partes con gran éxito como Medio Oriente. Tuvimos la oportunidad de estar invitados por el embajador Sirio dos veces en un teatro romano hermoso. Una obra que ha viajado por Italia, por Francia, por Chile. Ha sido finalista en Cosquín. Es una comedia donde se fusiona la danza, el teatro, con un desenlace muy simpático. Y lo más importante es que es para toda la familia. Es muy colorido, se hizo a través de una investigación del tango en sus inicios, que estaba prohibido. Y acá en San Juan existía un lugar que se llamaba El Gato Blanco. Y era un cabaret donde la gente a escondida un poco se reunía para compartir esto que les atraía muchísimo y era el tango. Cómo el tango se vivió en San Juan a través de distintos personajes que hemos tomado, de hecho de una investigación profunda, y de cómo era también en esa época, desde el vestuario, desde la recopilación de la música. Y bueno, donde la gente va a poder ver tangos, milongas de la época, pero muy dinámico. Es un espectáculo multidisciplinario, donde se ve danza, danza-teatro, música. Y bueno, yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Qué bueno que esto esté al alcance de todos los sanjuaninos, ¿no? Teniendo este espectáculo que ha girado alrededor del mundo. Así que qué bueno poderlo tener al alcance, ¿no? La verdad que sí. Nosotros un poco a modo también de agradecimiento al público que nos ha acompañado siempre. El tango, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, declarado por la UNESCO desde el 2009, está considerado la vedette del mundo, digamos. Es un género popular que llega a todas partes del mundo y que se consume y se valora. De hecho, viene mucha gente de afuera a llevarse los maestros de acá. Hay orquestas hoy por hoy que suenan como orquestas argentinas, como los rusos. Una de las orquestas más famosas del mundo, solo tango, son rusos. Y son cuatro solistas que han sido concertistas académicos y se enamoraron del tango y empezaron a revolucionar el mundo. Y es un género que convoca, un género popular creado por gente de la calle, que por supuesto ha tenido su evolución y que es para todo público. Y con una entrada muy accesible porque nosotros, este espectáculo está subsidiado por el Ministerio de Turismo y Cultura y producido por el Teatro Sarmiento. Entonces hay una entrada muy accesible de 400 pesos para que toda la gente pueda ir. Sí, sé que es un momento difícil para nuestro país económicamente y que todos lo transitamos, pero me parece que la cultura es algo que nos enriquece y el poder compartir y que la gente vaya a recibir un mensaje de esperanza y salga contenta del teatro, para nosotros es un regalo precioso. Así que eso es lo que nosotros pretendemos para este 13 y 14. Miriam, ¿cómo es para vos poder interpretar, bailar en ese escenario que lleva el nombre de tu papá? Es un privilegio, es un regalo hermoso porque yo desde muy chiquita he acompañado a mis padres, mi madre es cantante lírica y mi padre coreógrafo que tuvo que partir muy joven porque con 46 años falleció dando un seminario de asistencia técnica en Trelew. Estaba invitado al polivalente de arte y bueno, le dio un aneurisma, así que se fue muy joven. Pero dejó un legado importante porque había construido mucho, mucho, había hecho mucho por la provincia. De hecho, las primeras fiestas del sol las dirigía él. Cuando se hacía originalmente en los cerros con un artista maravilloso que era el creador de los carruajes y las máscaras de esa época, que es Rufino Paloma, que ayer estuve hablando con él y le decía, Rufino, qué maravilla que está exponiendo sus obras en la biblioteca Franklin. Bien. Y me decía todo lo que habían vivido, todo lo que era esa época de los carruseles, de la fiesta originalmente en los cerros. O sea que es muy lindo pisar ese escenario siempre. Es un honor. Qué lindo, qué legado que ha dejado no tan solo a vos, sino a toda la provincia. Y bueno, y ahora tener este disfrute, creo que lo tenés vos en persona, como todo el elenco y de la mano de Gerardo Lesich, que es un genio realmente, a quien le enviamos un saludo muy grande. Muchas gracias. Traer esta obra a todos los sanjuaninos es realmente un privilegio. Sí, los esperamos. Es el sábado 13 y 14 en el Teatro Sarmiento a las 21.30 horas. Las entradas se adquieren en la boletería del teatro de mañana. Bien. De 9 a 3. Sábado y? Domingo 14. Y domingo 14. O sea, para aquellos que dicen, ah, no puedo este sábado, domingo 14. El domingo también puede. Pueden ir. Sí, sí. Así es. ¿Cuál es la parte que más te gusta de las dos o que nos has nombrado? Del espectáculo que van a realizar. Son diferentes y eso está bueno. Y nos tenemos, cuando uno pisa el escenario, deja de ser uno para convertirse en un personaje. Y lograr eso y sostenerlo en toda la obra, de acuerdo a la mirada que tiene el coreógrafo, no está tan fácil. Es un desafío muy grande para todos los bailarines. Pero supongo que los momentos que me toca profundamente es interpretar la zamba de Hernán Figueroa Reyes, La Nochera. Y después, bueno, también Adiós Nonino. Me toca interpretar a Adiós Nonino con Gerardo. Y en el segundo cuadro, una milonga también, que hacemos teatral, porque ahí me toca a mí, lamentablemente, enamorarlo, pero no les puedo contar mucho, porque es muy simpático, pero tiene que ir la gente, se va a divertir. Sí, sí. Buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por traernos toda esta novedad del Teatro Sarmiento, a quien les agradecemos esta producción, que es de alto vuelo. Totalmente. Muy agradecidos, porque, bueno, el apoyo es muy importante para todos los artistas, para poder sostener este tipo de propuestas y que la gente pueda ir y compartir a través de una entrada muy accesible. Así que, bueno, los esperamos a todos y muchas gracias por el espacio y felicitaciones por el programa. Bueno, Miriam, que sigan los éxitos y un abrazo gigante a todo el elenco. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos en búsqueda de Juan, que ya tiene un segmento preparado para todos nosotros.